Que pedo banda soy Ra, Moreno Promedio Como saben banda hace unos meses hicimos un video acá sobre los alucines, acá sobre esta moda toda pitera de TikTok Que de hecho banda ahora que lo pienso creo que cada moda pitera de TikTok en general pues es como la materia Que no se destruye, solo se transforma Y en pocas palabras para la banda de que pues no sepa que es el término alucine Pues un alucine banda pues es un güey acá todo chorero, todo mentiroso que te encuentra acá historias bien chuscas Que te empieza a decir de que yo me peleé con 16 militares, yo solito güey, yo solito O cuando estabas con tu amigo en la primaria y pues veían un carro todo lujoso y empezaba a decir de que Ey güey, ese es mi carro güey, nada más que se lo presté Y ahora pues el término alucine banda ahora como se dice en llamar los bélicos Pues pues es gente acá que escucha los corridos tumbados, banda y toda esa música toda bien alterada Bien igual si tú escuchas corridos tumbados y toda esa clase de música pues no hay ningún problema El problema es cuando pues ya esta gente que pues no tiene amor propio pues empieza acá a copiar las personalidades Del Nathanael Cano, del Peso Pluma y todos esos güeyes Pero pues igual en este video pues vamos a hacer una segunda parte reaccionando a esta gente bélica A esta gente alucine Intenso como Peso Pluma, sentimientos como Junior H y el ego como Natha Montana Acómodate bien la gorra güey, no seas mamo Güey, pareces bien pinche ridículo Banda no sé cómo sería el contrario de la gente con mollera sumida Pero pues al revés de que pues tengan acá la mollera pues la tuvieran ahora sí que para afuera Este güey me recuerda mucho a los típicos soldados acá británicos que pues tenían acá un sombrerito Todo bien largo güey Y en igual banda según yo pues las gorras es para que no te dé el pinche solazo en la jeta Y aparte pues igual se te puede acomodar el cabello Pero este güey ni uno ni otro güey porque la pinche gorra la tiene hasta atrás Y la tiene súper mal puesta que el pinche cabello ni siquiera ni está bien acomodado güey Parece que trae una puta bola güey Mi parte favorita de Scarface Banda es cuando el Tony Montana pues agarra su celular Y se empieza a grabar unos tiktoks acá bien perros Y se empieza acá a poner su gorra Toda mal puesta y aparte se empieza a sacar el todo tierno güey Y en algo que no entiendo banda sobre esta gente alucinobélica es su forma de vestir Que en igual no hay ningún problema si te sientes cómodo contigo mismo al usar cualquier tipo de ropa Pero esta gente parecen todos iguales, parecen NPCs Busca la palabra alucin en tiktok y vas a encontrar a la gente igualita güey Igualita Parecen como si fueran sacadas las fotos de Pinterest Ya ni los asiáticos güey que siempre les dicen que siempre son iguales Banda no sabía que para tener una opinión propia o opinar sobre algo pues Tienes que vestirte como si fueras un NPC Y creo que en las fotos de ropa que mostró pues yo lo veo mucho más cómodo Que pues andarme vistiendo o aparentar de que pues soy algo que no soy Pero igual recuerden banda de que pues si tú quieres encajar con la chaviza Lo que tienes que hacer pues es ponerte tu gorra acá de gallo güey Tus pantalones acá negros o no se de que color Y todo lleno de Gucci güey pero clonado güey Bélico es una palabra pero yo, yo soy acá el significado Mamá acomodame la gorra por favor Ya viste güey, ya viste de que soy bélico acá güey Mira bélico bien macizo güey Pero ya viste güey, ya viste de que pues no me quieren mis jefes güey Y pues necesito aceptación social No se que onda con estos tiktokers de que pues a huevo te quieren hacer acá los tiernitos güey De que pues mírenme acá soy acá bien bélico güey Y pues comparándolos con acá el peso pluma o con el nata pues Nunca los he visto de que se pongan acá a ser de Jaja mire, soy bien bélico Jaja Pero antes banda ya saben que me motivan bastante suscribiéndote a este canal todo pitero Y pues igual me ayudarían bastante dejando su like y 5 comentarios Para que a Don Chuy le hagan un corrido tumbado Mamá huevo No olviden seguirme en mi Instagram para fotos ex Don Chuy Igual es ahí donde siempre he visto cuando se ve un nuevo video O cuando se ve en directo en mi canal de Twitch Y para la gente que me vaya siguiendo en Instagram se ganó una foto exclusiva de Don Chuy Mírenlo todo bonito, todo comunista Así que sígueme en Instagram, tira paro No banda, solo por escuchar 3 canciones de Natanael Cano y del peso pluma ya soy bélico güey Pero como diría una gran frase que diría nuestros jefes güey Y si no tienes jefe pues F Pero la tabla del 7 bien gracias güey Ahí andas bien acá Te la sabes todas las canciones de acá de los corridos tumbados güey Pero dime la tabla del 7 güey No me imagino ese tiktoker acá en una fiesta güey Que te agarre de la nada y a ver A ver dime güey la canción del peso pluma güey A ver te la sabes güey Si no eres poser güey Eres poser Así como los típicos dones güey Que te empiezan a decir que el rock es cultura Y ahí te ven güey con tu playera marca Nirvana güey Y ahí te dicen güey A ver dime güey el nombre del perro del baterista Y así igual me imagino este tiktoker güey Y si te lo ves a una fiesta güey Que te empiezan a preguntar güey A ver güey dime ¿Cómo se llama el dealer del peso pluma güey? La neta banda no le entendí nada No sé qué chingados quiere decir con sus emojis Así que alguien si sabe descifrar jeroglíficos mediante emojis Por favor coméntenlo Y descubriendo poco a poco acá la cultura bélica en tiktok Pues me ha parecido un buen de perfiles Donde te enseñan acá las frases súper poéticas Súper filosóficas güey Para que puedas conquistar o puedan pensar de ti De que pues no manches Este güey tiene un raciocinio increíble La neta no le veo nada de sentido a la frase que puso Ya que si no han visto el video anterior Pues siempre acá los alucines Siempre te quieren sacar acá las pacas de dinero Acá enseñarte Gucci Todos los lujos Acá bien loco Y acá con la frase de que no Mi vida se volvió mucho más tranquila Desde que la gente ya no sabe nada de mí Nada de lo que hago y todo eso Y pues según estos güeyes Lo que siempre hacen es de que recalcarte De que mirenme güey Tengo lujos Tengo Gucci güey Pues qué pedo La neta no entiendo La neta no entiende esta gente La neta güey Ya la chile ya No sé Increíble frase Nunca la había escuchado en la vida Y además es súper original Que me la voy a tatuar aquí güey No la verdad es que yo sí me quiero tantito Y pues tampoco no hay que llegar a tales extremos Pero mejor voy a poner esa frase súper original Y que nunca han escuchado en la vida Lo voy a poner en esta publicación de Instagram Y de ahí van a poner Concuerdo Todos ahí pongan concuerdo Con esta gran filosofía Porque me inspira a ser mejor persona Y como dije en el principio del video Banda pues aquí los correos tumbados La banda o la música en general Pues simplemente se disfruta Pero voy a seguir modas Para hacerte notar O para que la sociedad Pues vea de que Ay no mames Ese güey es bélico Qué pro O encopiar las personalidades de los cantantes Y diciendo Yo soy ese Si soy Pues como que tírate un bañito ¿No? Para que se te quiten los codos negros Pero bueno banda Si les arruiné el día Pues dejen su like Ya saben que me botían bastante Suscribiéndote a este canal Todo pitero Y pues igual Me ayudían bastante Dejando sus cinco comentarios Muchísimas gracias A mi club en fanfics A Minimus Y a Valer y Mark Por hacerse miembros del canal De nivel para las tortas En adelante Y también hacerse Suscriptores de Twitch Ya saben de que si quieren Un sin todo bonito de Don Joey Se pueden hacer miembros del canal De nivel para las tortas En adelante O hacerse suscriptores de Twitch Y recuerden que pues todo esto Es para darle la papa al Don Chuy No olviden Seguirme en mi Instagram Para Fotosex Don Chuy Y recuerden banda Mejor solo Que me la acompañada Yo soy Isra Y nos vemos en otro video Cámara Cámara Y nos vemos en otro video Cámara Gracias por ver el video.